35 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estemos aquí en estudios con el senador y precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Jorge Gandini. Jorge, muchas gracias por venir. Buenos días, un gusto estar esta mañana con ustedes, gracias por la invitación. Jorge Gandini, que hablábamos off the record, estuvo de cumpleaños. Ayer, sí, pero festejo toda la semana. ¿Cuántas primaveras se puede saber? 6-6. 6-6 primaveras. Unas cuantas, feliz de festejar la vida, aprovechando cada minuto y valorando las posibilidades que me ha dado la vida. Así que, mi objetivo es invertir, dar vueltas a los primeros llegados en el 99. ¡Qué buena! Bueno, Jorge, metiéndonos en los temas de hoy. Bueno, ayer el periodista Eduardo Preve informó en su espacio de La Tapadita, aquí en este programa, que la policía realizó una investigación interna para llegar a sus fuentes sobre el caso del robo de escuchas del guardián. Esto implicó el acceso a la ficha del sistema de gestión de seguridad pública de Preve y a un análisis de sus informantes. Situación conocida y avalada por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que además se llevó a cabo sin la autorización de fiscalía. ¿Qué relevancia le das a este asunto? No conozco bien los detalles ni cuáles son los marcos. A mí me parece que hay que investigar las filtraciones, sí, porque hay documentos internos que protegen los derechos de otras personas que no pueden salir de esos ámbitos, que las personas que declaran en fiscalía o sus datos internos, como por ejemplo sus audios, que son periciados por la justicia, no son para que salgan. A mí no me parece bien Preve difundir cosas que me parecen una barbaridad. La vida privada de personas me parece una barbaridad. Que lleguen a sus manos, ¿no? No tienen ningún interés periodístico, pero además, ¿por qué llegan a sus manos? Bueno, acá siempre hemos difundido cosas que tienen que ver justamente con cuestiones de... No, no siempre. ¿Por qué no? ¿Algún ejemplo? No, sí, te doy. Preve dijo, dos colaboradores de Gandini están siendo investigados y van a pa, pa, pa. Y si sabe quiénes son, ¿por qué no dan los nombres? ¿Por qué es el mío? ¿Qué importa que sean colaboradores míos? Ahora, nunca más lo nombró. O sea, pa, cachetazo y enchastre a Gandini. Pero eso no es de la vida privada. ¿Qué tiene que ver Gandini con la eventualidad de que dos personas en su vida privada pudieron haber dicho algo, si lo tiene, que dé los nombres, que diga fulano y mengano, que son colaboradores de Gandini, mayores de edad, hombre, mujer, no sé, dé los datos que quiera. O sea, pero vincularlos públicamente con mi nombre, porque soy un dirigente político de un partido al que Preve no pertenece, él es militante de otra causa, y en su función de militante uso un micrófono como periodista, perdón, para enchastrar, a mí me parece mal. Por eso es un problema mío con Preve, que un día lo voy a arreglar mano a mano. Porque a mí no me gusta que me nombren si no tengo nada que dar. Bastante esfuerzo hago yo para andar derechito por la vida. Y no me hago cargo de los errores de otros, no me puedo hacer cargo. Ahora, la obligación que tiene que tener la fiscalía, la policía o quien sea, de averiguar dónde tiene las grietas para que cosas que tienen que quedar en su ámbito fluyan hacia afuera, no la voy a negar. ¿Cómo la hizo? Yo ahí me pierdo un poco. Si podía, no podía, abrir, cerrar, qué sé yo. Pero si hay filtraciones deben aparecer. No puede ser, mira, yo conozco personas que un día fueron a declarar, cuando fueron a declarar se enteraron que hacía cuatro meses que tenían el celular interceptado por la justicia, por orden de la justicia. Eso fue un martes, el viernes. Salió todo por esta radio. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué es posible? La persona no lo sabía. Ahora, ahí salen audios que tienen que ver con su vida privada. ¿Por qué? Pero ¿y qué tienen que ver con las investigaciones de las filtraciones? Por ejemplo, la dirección de los hijos del periodista. ¿Qué sé yo? Por eso le digo, yo ahí no sé, la verdad no lo leí, no sé si fueron más allá de lo que debían ir. ¿Pero no te parece que es una señal de alerta? Y bueno, hay que verlo, que lo explique Martinelli, no te lo voy a explicar yo. O sea que coincidís con esto de que el ministro del Interior tiene que ir a la comisión bicameral. Ah, me parece bien, eso me parece bien, que lo llame, que explique, que diga por qué se hace así, hay procedimientos, la justicia también, si lo hace en el marco de la fiscalía o no. A mí lo que me parece bien es que la gente esté protegida en sus derechos, todos ellos y todas las personas. Si vas a declarar en el ámbito de que lo que estás declarando queda allí, debe quedar allí, y no puede pasar que después te ves en los diarios. Me parece que eso está mal, porque además afecta a la propia investigación. Algunos de los audios que salieron por ahí, inhabilitaron la comparecencia de otras personas que habían sido previstas que iban a declarar. ¿Por qué? Porque esas personas se enteraron por esta radio que sus grabaciones estaban en poder de la fiscalía, cosa que no sabían. Acá hemos hecho también, se ha hecho exactamente lo contrario, ¿no? Esperar que actuara primero la justicia para sacar audios al otro día, cuidando los procesos judiciales. Eso se hizo. ¿Qué audios se ganó? Los que salieron en la justicia. En el caso Penadez, por ejemplo. Los que salieron en la justicia o otros que tenían ustedes. No, no, o sea, audios, cosas que se sabía que iban a explotar ese día, que se iban a tratar, por ejemplo, para no arruinar los procesos judiciales. Está bien, pero no arruinar, pero ustedes acceden a materiales que no deberían usar. Pero si no se accediera, no es importante que el periodismo pueda acceder a determinadas cosas que tienen que ver con lo público. Son dos cosas diferentes. Sale usted, periodista, lo pasan, bien, está dentro de lo que hacen ustedes. Yo soy el que tengo que custodiar que eso no salga, tengo que ver qué me pasó. La fiscalía tiene que ver qué le pasó o la policía tiene que ver qué le pasó. Esos audios pasan por cuántas manos, por unas cuantas. ¿Quién tiró para adelante todo esto? Vamos. A ver, en todo el tema de los pasaportes, nunca más hablamos de los rusos. Nunca más. Y el problema estaba ahí. Ahí empezó el problema. Porque no estaba solo ahí. Para, para, para. Empezamos a hablar de todo lo demás y nos olvidamos los rusos. ¿Sabés quién tiraba eso? ¿Quién tiraba todo eso? No sé, pero los abogados, los rusos, lo tenían. Bueno, yo, este, veremos. No niego lo que pasó y que hay que hacerse cargo de lo que pasó. Estamos hablando de las garantías que tienen los ciudadanos en el sistema judicial cuando van y declaran y se supone que lo hacen en el ámbito de la reserva y que sus derechos para declarar están siendo guardados y custodiados y al otro día salen y lo escuchan en las redes. Bueno, Jorge, yo no he visto acá cosas que no tuvieran que ver con lo público y que cuando fueron cuestiones de la edad privada de seres individuales no públicos fueron con el aval de esas personas. Sí, si querés un día repasamos. No lo traje ahora, no estaba preparado para eso. Vos sabés que yo no digo las cosas, no oculto las cosas que yo pienso. Yo pienso que tiene que haber libertad de expresión y garantía de los ciudadanos. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Ahora, muchas de las filtraciones quizás tienen que ver con hechos, con apariencia delictiva, con irregularidades. Eso lo vamos a saber después, tú mismo lo decís. Son hechos de apariencia delictiva. Delitos los que quieras. Cuando son hechos de apariencia delictiva todavía son supuestos y la persona acusada tiene el derecho a la inocencia antes que lo fusilen o lo condenen. No está bueno que la ciudadanía se entere de un montón de cosas que se han enterado, por ejemplo. ¿Pero cómo no está bueno? Claro, yo pienso que sí. Pero al mismo tiempo, si se entera de cosas que vulneran las garantías que el sistema le da a las personas, está mal. Está mal, porque por algo el sistema da garantías. Parece que preocupara mucho más lo que tiene que ver con las filtraciones que lo que tiene que ver con algunos hechos que son indefendibles. ¿Te preocuparán a ti que fue la pregunta que me hicieron? Yo no vine a hablar de eso. A ustedes les preocupa. Fue la primera y única pregunta que me hicieron, que se las puedo responder como ciudadano, como precandidato, pero no están en mis prioridades. No, pero nos referimos a que preocupa más el hecho de que sucedan filtraciones a los hechos en sí mismos. Tiene que preocupar que existan filtraciones. ¿Cómo? ¿Con qué procedimientos el Estado averigua el origen de esas filtraciones? Es otro asunto. Yo ahí no me puedo pronunciar, pero que preocupe lo de las filtraciones, preocupa, a mí me preocupa, porque vulnera garantías de las personas y tenemos que cuidarlas y protegerlas, sean las de quien sea, del palo que sea. Bueno, el presidente, cambiamos de tema, si te parece, Jorge. El presidente brindó el sábado su habitual balance de lo que fue su último año de gestión. Tú dijiste en este programa, el año pasado, que tenías varias diferencias con él, pero que, bueno, que si a esa altura, con todo lo que faltaba todavía por delante de gobierno, venías a hablar de las diferencias, no ayudaba al gobierno. Bueno, que eso quedaba para este año. Así que queríamos aprovechar esta oportunidad para preguntarte justamente ¿cuáles son entonces esas diferencias? Algunas de las diferencias, el presidente las presentó casi como una autocrítica. El tema de la seguridad, en el que todavía tenemos muchas cuentas pendientes, el presidente las laudó diciendo, no estoy conforme. Comparto que hemos invertido la dirección de las estadísticas de delitos, subían, 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 el gobierno pasado mantenía a Bonomi, lo mantenía, lo mantenía, subían y lo mantenía, y ponían excusas. Acá los delitos se detuvieron en su crecimiento primero, empezaron a caer después, salvo en los homicidios, que como dice el presidente, no estamos conformes. Tampoco subieron, siguen siendo más o menos, tres más, tres menos. Subieron mucho respecto a 2021 y 2022. Bueno, años de pandemia también, pero es verdad, lo miramos con el 2019 y no es tan crítico. Ahora, ahí tenemos un problema diferente, cuando miras adentro, esa es una de mis diferencias conceptuales con el presidente, el presidente dice que para él todos los homicidios son iguales, y para mí no. Yo no pienso eso. Todas las vidas son iguales, sí, pero no todos los homicidios son iguales. Si tú vas a algún barrio de Montevideo y tuvieron la desgracia que mataron al comerciante del barrio, el panadero, el pisero, hay un duelo en el barrio. Si se mataron entre dos narcotraficantes de la zona que le complica la vida a todo el mundo y a los que les tienen miedo, la gente casi te diría que aplaude. Y nosotros tenemos que mirar qué pasa adentro. Y adentro lo que pasa ahora es que un 30% de los homicidios, lamentablemente, responde al aumento de la violencia interpersonal, intrafamiliar, son problemas adentro de una familia, entre vecinos, a la salida de un bar. 20% son producto de delitos comunes, es el rapiña con resultado muerte o resultado homicidio, por ejemplo. Y un 50% tienen que ver con narcotráfico. Son sicariato, ajuste de cuentas, enfrentamiento entre bandas, todas esas cosas que llenan los informativos, que tienen que ver con alguien que vendía drogas y no pagó, alguien que consumió en la boca que no era, una banda que se metió en un barrio que dominaba a otra, etcétera, etcétera. ¿Esos serían los que no valen lo mismo para Gandini? Bueno, por lo menos no es que no valen lo mismo, hay que analizarlos totalmente diferentes, porque requieren respuestas totalmente diferentes. Igual, lateralmente, implican un aumento de la violencia. Sí, 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 yo no digo que no. Hay un aumento de la violencia, te lo marcaba además el otro, nada que tiene que ver con el narcotráfico, que haya aumentado el femicidio, o que dos hermanos lauden sus diferencias a cuchillo. Y eso está aumentando. Hay mucho más violencia en ese sentido. Jorge, ahora cuando el presidente dice no estamos conformes, que lo han dicho justamente también otros dirigentes del oficialismo, no estamos conformes no necesariamente implica lo que ha dicho el presidente de me hago cargo, ¿no? Porque yo puedo no estar conforme, pero no asumir que, bueno, a mí la situación de la seguridad capaz que no me conforma, pero eso no quiere decir que sea mi responsabilidad, que sí es el caso del presidente y del oficialismo. Dice, me hago cargo, me hago cargo, no estamos conformes, teníamos que hacer más cosas, y es la que estamos haciendo, y además dijo, nos quedan 364 días y vamos a hacer cosas hasta el final, porque no podemos esperar a que venga el próximo gobierno. Cosas que no se hicieron. Y bueno, cosas que no se hicieron o respuestas nuevas a problemas nuevos. También se han querido hacer cosas que no han dado el resultado buscado. Hemos logrado detener eso. Hoy tenés una Guardia Republicana reforzada que actúa más en algunas zonas. Al mismo tiempo, esa presencia del Estado mucho más fuerte en algunas zonas de alto conflicto, desprotege otras zonas que te llaman por teléfono y te dicen, a ver, Gandino, usted puede hacer algo para que haya más patrullaje en el barrio. La gente se siente que la autoridad pública ha sido sustituida por una autoridad de hecho que muchas veces es el delito. Y no es que están robando como nos pasa, están robando mucho en el barrio, no, no es que están robando, es que se instala una organización que toma el control del barrio. La otra vez me decía un vecino, mire, yo todas las noches voy a buscar a mi señora a la parada del ómnibus. Y la parada está llena. Cuando llega el ómnibus se vacía porque todos estábamos esperando a alguien. Así no se puede vivir. Y tiene razón. Ha cambiado la forma de vida de mucha gente el miedo. No es que tenga una experiencia en la casa de que tuvieron un problema con el delito pero tienen miedo de detenerlos. Y a una hora determinada hay que meterse para adentro. Jorge, ¿y esto? Eso hay que resolverlo en algunas zonas del país y particularmente de Montevideo. Mencionabas, ¿no? Decías, bueno, el gobierno pasado, pasaban cosas, no se cambiaba el ministro, estaba complicada la seguridad, no se cambiaba el ministro. Hay una fuerte crítica, ¿no?, de la entonces oposición. ¿Puede ser que el gobierno haya llegado y se haya dado cuenta que no era tan sencillo? Bueno, como te decía, yo creo que llegamos y nos dimos cuenta que había cosas que no eran tan sencillas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos más gente viviendo en la calle que antes. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque cuando vas y te metes por adentro te das cuenta que los que viven en la calle no son pobres. Los pobres, cuatro nailos y unos palos y aunque sea, se hacen un rancho. Los que viven en la calle tienen problemas de salud mental o tienen problemas graves con las adicciones o acaban de salir de la cárcel. ¿Faltaba conocimiento a la hora de criticar, entonces? Capaz, no sé. Yo lo que te digo es lo que yo veo, es que las respuestas son muy complejas, hay muchos de ellos que tienen los tres problemas juntos y aunque el Estado esté presente y les dé alternativas para vivir en la calle, no quieren tomarlas, prefieren dormir abajo de un alero, abrir un ojo y ya estar estacionando un auto y además estar liberados para el consumo de las sustancias que le es imperativo consumir. Estas cuestiones requieren abordajes más complejos, creo que el Mides los está abordando ahora con una complejidad, creo que pusimos una cantidad de recursos importantes ahora en salud mental, que es una de las causas que está muy vinculado a adicciones, pero todavía también al Estado le falta mucho. No hay mucha cosa para hacer si tenés un hijo adicto y querés responderle a eso y darle una solución. El sistema no tiene capacidad para absorber todo eso. Cuando nos metemos en salud mental y ponemos plata, nos damos cuenta que no tenemos la cantidad de psiquiatras necesarios para abordar el mismo plan que queremos hacer. Son problemas nuevos que van agravándose en la sociedad, producto de la sociedad en la que vivimos, que requieren soluciones nuevas que no son solo plata, también son respuestas nuevas. Ahí yo creo mucho en las que da la sociedad civil, lo que la sociedad civil tiene una cercanía con los problemas y una sensibilidad que puede atacar de maneras diferentes y más flexibles algunos de estos problemas, y hay que ayudar a la sociedad civil a que se desarrolle y a que pueda encontrar alguna de estas soluciones. Pero, bueno, son visiones que nosotros tenemos. Yo tengo algunos matices, como te decía. ¿Por qué? Esto de apoyarse en la sociedad civil, como vos decís, ya lo hemos visto en alguna otra medida que ha propuesto el Ministerio del Interior, y bueno, trayendo esto que vos mencionabas, de que hay lugares donde familiares tienen que ir a buscar a personas a la parada del ómnibus, porque el barrio está realmente complicado, las paradas están llenas y demás, para tratar de proteger a quien llega de trabajar. ¿Qué pasa con el Estado en esas zonas? Ahí no manda el Estado, no protege a esas personas. Lo que pasa es que no da basto el Estado, no da basto. Por eso se propuse sacar a los militares a la calle, tareas de auxilio a la policía. Ahí me han pegado de todos los costados. Todos, mal, mal, no entienden, o se hacen los que no entienden. Yo sabía que iba a tener dificultades, porque cuando con la Rañaga juntamos firmas para vivir sin miedo, estuvimos solos, adentro del partido y afuera del partido. Las reformas que planteábamos nosotros, no las querían los policías, no las querían los militares, no las quería el Frente Amplio, obviamente, tampoco las quería la mayoría partidaria, ni la calle Pogo en aquel momento. Y juntamos, ahora se están haciendo el esfuerzo para juntar 270.000 firmas. Nosotros juntamos casi 500.000, era pan caliente, salía con una bandera naranja que decía vivir sin miedo y la gente decía que iba a venir la planilla, no para firmar. Y después metimos un millón de votos. Con la Rañaga sacamos cien y pico de mil votos a nuestro Senado, pero para esa reforma, un millón y pico, salían las hojas del MPP, del Partido Socialista, del Partido Colorado, del Errerismo, con la vivir sin miedo pegada. Pero Jorge, vos sabés lo que son las hordas de gente en la región, acá pidiendo seguridad, ¿no? Y eso no necesariamente lleva a buenos caminos. Está bien, a ver, yo no soy un iluminado, si la gente no quiere, no quiere, y si la gente quiere, quiere. Yo le voy a decir a la gente, usted está equivocado, resolvió esto, pero está equivocado. Cuando yo salgo con esto, también no me sorprende que los mismos que estaban en contra estuvieran en contra. Pero no se dan cuenta lo que vamos a ir hacia ahí. Estamos muy al borde de que el Estado requiera la presencia de todos sus recursos, cosas que venimos haciendo. Pero ¿es la seguridad interna un problema militar? Y decímelo vos, que en el 2018 Vázquez aprobó con la firma de Bonomi una ley que lo que establece es que los militares pueden hacer vigilancia en las zonas de frontera y fija para eso las zonas de frontera en una franja en toda la vuelta y contorno del país de 20 kilómetros. ¿No es lo mismo eso que entrar a barrios complicados como has planteado? Claro que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Tampoco es lo mismo pararte en la frontera a autos y decirte cómo pueden hacer, porque dice la ley, pueden hacer vigilancia, patrullaje, detener e inspeccionar y pedirle documentos e identidad a vehículos y personas, inspeccionar las cargas de los vehículos, detener personas ante infragante y delito, perseguirlos aún fuera de la zona fronteriza y usar la coacción y la fuerza si es necesario en relación a la agresión recibida. Todo eso lo puede hacer la policía, todo eso por ley lo puede hacer en la zona fronteriza de las Fuerzas Armadas. Hace cinco años. ¿Qué se me critica? No, que los militares están para otra cosa, no están preparados para eso, tienen un armamento letal. Bueno, en cinco años conocen un solo caso que se les hacapado un tiro. Ahora, ¿qué hacen? A mí me han parado, te paran, vas llegando a Rivera y hay una tanqueta en las cinco. Y están los militares de verde con su armamento y sus mandos. Te dicen, señor, documento de todos los que van en el vehículo. Tengo un carterito ahí que dice, senador, le dan cero pelota. Todo. Baje, por favor, del vehículo, abrame la valija. Y si llevas contrabando, ¿ahí qué te pasa? Te detienen. Infragante y delito. Vas preso. Te meten preso ellos. ¿Han tenido un solo problema? No. ¿Por qué no? Porque hacen bien la tarea. ¿Con qué armamento? Con el de siempre. ¿Con qué entrenamiento? Con el que tienen y con el que van al Congo. ¿Con qué mandos? Con los militares. Entonces, hay que abrir un poquito la cabeza. ¿Pero es lo mismo que trabajar adentro de un barrio? ¿Qué es trabajar? Yo lo que estoy planteando es que sean auxiliares de la policía. Que patruyen las zonas en que la policía les pida. Es decir, la policía le pide, la policía no, el ministro del interior le pide al ministro de defensa que le eche una mano con presencia militar en el barrio tal, que está teniendo ciertos problemas y tiene que desplegarse en otro barrio. Estuvimos interviniendo el barrio La Cruz. Ahora tenemos que intervenir el barrio X. No quiero dar nombres para no estigmatizar. Y cuando nos retiremos, no queremos que vuelva a pasar lo que ya estaba. Entonces, le vamos a pedir que ustedes ocupen el lugar de darle presencia al Estado. Vamos a mantener nuestros equipos ahí, pero no la intervención. Bien. ¿Qué hacen los militares? Patrullan. Pegan unas vueltas. Arman un campamento. El barrio se entera que están ahí y si ven algo que no corresponde, llaman a la policía. ¿Y solo eso va a persuadir? Ah, sí. Mirá, hace treinta y pico de años... Pero la gente no es tonta. Sí, nadie es tonto acá, por eso mismo, por eso mismo. Hace treinta y pico de años discutimos mucho si los militares podían hacer una tarea que no era de seguridad externa, no era de defensa, era custodiar las cárceles, porque se nos escapaba por abajo el alambrado. Al final lo resolvimos, obviamente que dimos respaldo con una ley, fue imperfecta la ley, hubo un militar que le disparó a un recluso que se escapaba y tuvo todo un lío, mejoramos la ley, le dimos respaldo. Pasaron gobiernos de los tres partidos que han gobernado, Colorado, los tres del frente, el nuestro, nunca se tocó. No se escapa nadie más por abajo el alambrado, se podrán escapar por la puerta, pero por abajo el alambrado no se escapa más. ¿Saben por qué? Porque no son tontos. De la misma manera que cuando están los militares en un paso de fronteras con la tanqueta y todo eso, no pasan más drogas o armas, porque están los militares. Pasan por otro lado, ah sí, mandarán la avioneta o atravesarán el campo, pero donde están los militares no pasan más. Entonces, sí, claro que es disuade, pero si no les parece que no, no lo usemos. Yo lo que planteo es una norma legal que le permita al Ministerio del Interior pedirle al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa es el que le responde tengo, no tengo, puedo, no puedo, te mando, no te mando, lo mando en estas condiciones. Y el mando militar toma entonces una tarea de auxilio a la policía que no puede ser de tipo represiva. se podrá decir que esto no funciona bien, discutámoslo, no me descalifiquen, porque hay una ley vigente que nadie ha cuestionado y que usó el gobierno pasado y que está usando este gobierno y nadie ha cuestionado. Y son los mismos militares que van al Congo o que están cinco kilómetros antes de la ciudad de Rivera. Jorge, hay otros temas que queremos tratar con vos porque bueno, en las últimas horas se conocieron declaraciones del diputado cabildante Sebastián Cal en diálogo con el director de Crónicas del Este en la que bueno, el empresario asesinado Gonzalo Aguiar era muy cercano al herrerismo según dice Sebastián Cal según le cuenta el periodista era muy cercano a Penadez que participó en el financiamiento de la campaña del herrerismo. ¿Cómo atar eso con los dichos del presidente de ayer? Me atrevo a decir que no hay una contaminación del narcotráfico en la administración pública. Sí, yo comparto eso y creo que la compartimos en general en el sistema lo que no quiere decir que no nos tengamos que cuidar lo que no quiere decir que no intenten llegar o entrar pero yo comparto que el sistema político nuestro es bastante sano no pongo las manos en el fuego por todos pero creo que no tenemos ese problema. Ahora, respecto a esta noticia que aparece ahora de la cual yo estoy tomando conocimiento en la mañana de hoy la primera pregunta es y nos enteramos ahora que se murió este hombre ¿por qué nos enteramos cuando estaba vivo? Bueno, Cal dice que en realidad estaba como amedrentado por este hombre que tenía se estaba cuidando de alguna manera. O sea que tenemos un diputado amenazado por un narcotraficante y nos enteramos ahora que se murió. Por lo menos estaba teniendo cuidado. Me resulta súper curioso porque el hombre no puede decir nada ahora. O sea, hay un diputado que dice que le dijeron y el que le dijo ha muerto. De todas maneras estas declaraciones fueron antes de que falleciera el empresario. ¿Y por qué no aparecieron antes cuando estaba vivo? Aparecieron en la prensa ahora. Porque eran lo suficientemente grave, ¿no? Eran gravísimas como para que no hubieran estado en esta mesa de noticias antes. Jorge, pero volvemos a... Me llama la atención, nada más te debo eso. Pero volvemos un poco al mismo tema que hablábamos al principio, ¿no? O sea, el problema pasa a ser que nos enteramos ahora y no el hecho en sí mismo. El problema pasa a ser que nos enteramos cuando el supuesto denunciante está muerto. Porque si nos hubiéramos enterado de este tema cuando estaba vivo lo llamábamos a él por teléfono. Le decíamos ¿Usted dijo esto? ¿Es verdad que...? ¿Te preocupa escuchar esto de que ayer puede haber financiado el herrerismo que le dijo a Delgado? Pregúntale a Laura Raffo que es la candidata al herrerismo o pregúntale al herrerismo. Yo no tengo ni idea. A mí lo que me preocupa es que se tiren acusaciones a lo Arrer que puede ser al herrerismo al MPP al Partido Comunista o a Gandine a cualquiera y no haya quien pueda desmentirla porque es que la puede desmentir está muerto. En tiempo electoral te dicen que un tipo que estaba muerto le dijo que él financió al herrerismo. Primera cosa el que financia un partido político del narcotráfico no lo comenta. Vamos a empezar por ahí. Y menos al que no es. Y resulta que ahora lo dice después ahora aparece después de muerto. No, tengo derecho a decir qué raro. Déjenme decir qué raro. las respuestas a eso no se las puedo dar. Jorge, vos decías hace un ratito que tenemos más personas en situación de calle. Tenemos. Sí. Y recuerdo por ejemplo las declaraciones de Delgado hace unos días que decía que el mayor error de este gobierno fue no haber comunicado bien. ¿Te parece que esa es la mayor reflexión que se tiene que hacer desde el gobierno? Delgado hablaba de... lo ponía en otro contexto. Delgado decía no hemos comunicado bien todo lo que hemos hecho bien. O sea, hemos hecho bien un montón de cosas que no se han notado porque no la hemos comunicado bien. Y puede ser. Puede ser. Todos los gobiernos tienen problemas de comunicación. Entre otras cosas porque ustedes que son periodistas sabrán que en el mundo de las noticias la noticia no es la buena sino es la mala. Es decir, una de las primeras normas que aparece me acuerdo en una clase de periodismo era la frase de todos los días desplegan miles de aviones y aterrizan sin problema la noticia es el que se cae. Obviamente. Entonces vos generás un montón de cosas y pasan están en la mesa de noticias pero pasan de largo hasta que hay una que es un problema. No tenés noticias de buenos procedimientos policiales se hacen y es correcto que se hagan y que salgan bien. El problema es cuando uno falla. Bueno, es muy difícil a veces poner sobre la mesa de relieve como gran noticia cosas que están bien hechas. O sea, que a veces no es que se comunican mal sino que no ocupan el lugar que uno desearía que ocuparan. Obviamente que hay cosas que no hemos podido resolver adecuadamente. ¿Por ejemplo? Sí, yo qué sé. A mí me parece que en materia económica por ejemplo si te aumenta el desempleo es un tema todos los días. Si te aumenta el empleo es noticia de un día. Hoy salió la estadística hay más gente trabajando. Recuperamos ochenta y pico mil puestos de trabajo. Aumentó la informalidad también, ¿no? Está bien, pero aumentó el empleo y aumentó la informalidad como producto de la pandemia. No fue inocuo la pandemia. Hubo que hacer un montón de cosas. También en ese momento aumentó el seguro de desempleo. Le pagamos a doscientas mil personas. Podríamos decir vino la pandemia recaudamos dos mil millones de dólares menos en el año porque la economía se cayó pero no hubo un solo jubilado que dejara de cobrar su jubilación el día que le tocaba. El Estado cumplió con todas sus obligaciones. Es una buena noticia y si mirás Argentina, Chile, Brasil, lo fue porque acá el Estado pudo seguir avanzando igual. Pero, a ver, como es una obligación pasa como el aire. Sí, yo respiro todos los días pero no todos los días agradezco tener aire hasta que me falta. Pero, justamente, Jorge, decías vamos a hablar del problema y no de lo que te parece que está bien y decías, bueno, en lo económico ahí está. En lo económico hay buenas noticias, hay un crecimiento del salario que no necesariamente la gente lo percibe muy abruptamente pero en la sociedad sí. Quizás recién ahora empezamos lo que perdimos lo perdimos empezamos ahora a recuperarnos. No, no, siempre es así y los que se murieron en la pandemia se murieron pero salvamos a muchísimos y los que se enfermaron se enfermaron pero están vacunados todos y esas cosas pasan. No pudimos evitarlas pero tomamos No, hubo elecciones ahí. A ver, pero yo te podría decir, a ver, pero a ver en el 19 nos entregaron un país con 10.6% desempleado y los que estuvieron desempleados todos ese tiempo que estuvieron desempleados se embromaron. Ahora consiguieron trabajo y ustedes lo dejaron desempleado le puedo decir en el Frente Amplista y estaban desempleados y sí, hermano con eso no puedo hacer nada yo lo que puedo hacer es ver si les consigo trabajo hoy lo que tenemos es una distribución desigual y despareja yo creo que ese es un debe que tenemos vos te vas para el este cualquier día y no da la ruta y están toda doble vía y pusieron puente y no te da la ruta y pasas por la ciudad y hay grúas moviéndose por todos lados miras para turismo si te querés ir marchaste es tarde ¿y qué pasó ahí? que no se pudo no hay aviones para ningún lado hay una clase media que incorporó muchos más ingresos y más estabilidad y seguridad nos faltaron los argentinos pero compensamos con uruguayos la temporada turística circuló más dinero la economía se movió sin embargo hay una clase media baja con hábitos de trabajo hay laburantes gente que echa pie a tierra a las 6 de la mañana todos los días que tiene un nivel de ingresos insuficiente todavía y si a ese nivel bajo le incrementas 3% es nada de agua dos litros leche ahí tenemos todavía un problema como sociedad que enfrentar me parece que ahí tenemos que trabajar bastante más pero también es cierto que el país está un clic de dar un salto al desarrollo estamos ahí es una política de estado ¿cómo es eso? y bueno yo creo que hemos logrado condiciones apropiadas en materia de estabilidad económica de estabilidad jurídica de desarrollo medio de condiciones de vida que si nosotros agregamos algunas reformas o transformaciones en el desarrollo vamos a poder dar un salto rápidamente cuantitativo el desarrollo también se puede dar manteniendo desigualdad ¿no? si por eso te decía tenemos un debe ahí que tenemos que distribuir mejor ¿cómo distribuos mejor? luego tenemos ahí temas con la educación todavía y tenemos temas con la vivienda todavía y obviamente tenemos un asunto de ingresos ayer me reuní largamente con los trabajadores de pedidos ya y son víctimas de una sociedad que incorpora formas de trabajo que no teníamos reguladas y que te marcan las reglas o se van y ya está tenemos que poder domar ese mundo nuevo de aplicaciones de tecnologías de reglas de juegos impersonales donde empresas que dan mucho trabajo no necesariamente lo hacen adaptados a las necesidades o pensando en la gente está mucho más deshumanizado pero son las reglas y si apretamos un poquito y decimos vamos a hacer una ley donde diga esto, esto, esto y esto se van siempre son unas discusiones es una linda discusión vinieron un montón de empresas llenaron la ciudad de bicicletas y monopatines cuando le decimos que tenía que andar con casco esto y con lo otro levantaron la bicicleta y se fueron ya está o sea con Uber pasó lo mismo si regulábamos de determinada manera hay un montón de gente que se quedaba sin laburo eso que el taxi es un gremio pesado importante muy instalado no pudo resistir esa llegada de las aplicaciones esas cosas son muy importantes nosotros tenemos que trabajar ahí para generar mejores y más empleos de calidad pero nada es ajeno a la inversión al crecimiento de la economía y el esfuerzo para que eso llegue a la gente de alguna manera se expanda a la gente y ese es un desafío que el país tiene y que compartimos con gente de otros partidos es una preocupación general bueno en esta entrevista que mencionábamos en abril todavía no se conocían las declaraciones de H a partir de lo que supimos de los audios de Bustillo bueno pidiendo que dijera que había perdido el celular tampoco teníamos los chat con la fluff ni la reunión que convocó el presidente en torre ejecutiva un capítulo bastante complicado si se quiere para el gobierno incómodo sobre todo incómodo e innecesario absolutamente innecesario de transparencia si se quiere y ayer la calle dijo en canal 4 que precisamente la fluff se comió un garrón vos compartís esta no tengo ni idea la verdad no tengo ni idea yo no conozco los hechos así que no conozco a la fluff prácticamente es una persona que trabajó siempre con el herrerismo internamente en sus campañas electorales ya de antes de esta elección y que luego tuvo un lugar ahí en la torre ejecutiva directamente con el presidente no con nosotros lo vi dos o tres veces o sea yo no sé lo que hacía ni dejaba hacer la fluff sí por supuesto el presidente lo sabía si el presidente en quien yo confío dice eso se habla porque lo dice ahora el tema de la justicia y es ahí donde se tiene que dilucidar más allá de las opiniones que podamos tener en lo personal y cuántos garrones te comiste o no te comiste si el juez te dice suspendido tres partidos no los vas a jugar bueno hay que ver qué dice la justicia de todo ese episodio todos conocemos los chats las declaraciones escuchamos audio eso lo conociste tú también eso es una parte sí eso es una parte y cuál es la otra parte y la otra parte es la realidad o sea eso no es realidad o sea no es una parte de la realidad ah pero es realidad también digo que no es una parte de la realidad veremos que va a ser la justicia es analizar si efectivamente dio orden de romper un expediente y ese expediente se rompió seguramente su conducta encuadrará en la tipificación de un delito si eso no sucedió no es probado se dijo y nada más y no sé qué bueno no será un delito ahora podrá ser reprobable de todas maneras pero podrá no ser un delito yo no me quiero meter en esas honduras porque la verdad no conozco los hechos más allá de lo que salió en los chats ayer el presidente decía yo soy garantía de transparencia y él siempre dice no a mí no me tembló el pulso no tuve que remover gente no eso no ahora siempre que se removió gente entre ellos la FLUF nunca se dijo que hubiese habido un error está bien reprochense lo del presidente yo con la FLUF te llama la atención yo con la FLUF fui muy duro fui muy duro porque mientras estábamos en el medio de ese baile nosotros poniendo la cara el tipo se fue a ver un mundial no sé qué diablo se fue a ver esa frivolidad no se la banqué y en el momento hice un tuit que algunos me criticaron pero yo representé a la militancia los militantes nuestros decían vos pará yo me rompo el alma juntando votos para el partido y voy y hablo y pongo la cara y este tipo que no sé quién es pasa esto y bueno renunció fue una satisfacción moral digamos a todos los que ponemos la cara por el partido y trabajamos mucho y cuando se cometen estos errores entonces se cometió entonces un error ah no yo creo que se cometió un error con la forma que manejó las cosas así se cometió pero no por algo renunció si no no habría renunciado bueno eso nunca se dice ahora pero los hechos son esos ahora si eso es una conducta apartada de la normativa y por lo tanto constituyó delito eso lo tiene que decidir la justicia yo ahí no me meto yo con charles carrera pongo sobre la mesa lo que yo tengo nunca jamás le impute un delito pues no soy yo el que debe hacer que lo haga la justicia y si la justicia dice archívese y yo me voy a quedar callado y si dice solicito el desafuero y votaremos el desafuero ah pues hubo un error una cuestión inmoral como decís y ahora se comió un garrón a ver lo inmoral y los garrones no son delitos no 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 por eso sacamos de los delitos por eso pero pasemos a las valoraciones de otro tipo se puede decir que se comió un garrón ¿y cómo cobras en política estas cosas? y eso apartate el camino apartaron un tipo pero si lo apartaste después si se comió un garrón entonces no lo apartaste juzgándolo es que las dos cosas pueden ser ciertas el presidente en su condición y con su investidura toma una decisión como tal lo aparta después en su condición de persona de amigo si se quiere puede ser una valoración de esa naturaleza que es cómo llegamos a esto y bueno dice se comió un garrón y bueno tantas veces nos comió un garrón los políticos y terminamos pagando mira un ministro se puede ir por algo que le pasó en su cartera que no lo hizo él ni dio la orden pero falleció alguien se produjo un hecho no sé qué y el responsable no el culpable pero el responsable es el ministro y para afuera y se comió un garrón y si se comió un garrón por un inepto que no hizo lo que debía hacer pero el resultado tuvo tal impacto que el culpable responderá por culpable pero el responsable responde políticamente y el responsable se va estas cosas en política son así Jorge Gandini senador y precandidato a la presidencia por el partido nacional muchas gracias por estos minutos ha sido un gusto esta mañana seguiré tomando unos mates después con todos los rebotes de acá que no voy a tener muchas gracias nada que perder producción general en su adinolfi